Ah, sí estás dorando, ya. Sí, está bien, ya. Bueno, ayer Yaya, ¿cómo te llamó la atención? Sí, me dijo que dorar era que se ponga doradito, efectivamente. Sí, efectivamente. No es marrón, es como el color de tu pelo. Ok. En realidad, tiene que quedar casi como una costra. Va, señor. Suerte. Gracias. Costras son las que tengo en mis manos, después de tanta corte, tanta quemadura. ¿Cómo vamos? Dorando, dorando las carnes, no al sol. Ya, mira, esto no se va a dorar. Esto va con tu mano. Esto no se va a dorar y este tampoco, porque no está en contacto con nada. Suerte. Gracias. Acá. Ya viene el señor. ¿Acá no suena nada? ¿Acá le doraste? Claro. A ver. Ok. Claro. Vamos a subirle un poquito el fuego. Yo le hubiera puesto un poquito más. ¿Más? Sí, la verdad es que lo que quieres, mira, el punto correcto debería ser así. Pero ahí también le podemos poner para que se sacoche, para que no salga tan... Lo que pasa es que si no lo sellas, cuando entra el agua y entran los líquidos, se sacoche, en lugar de contenerse el jugo dentro de la carne, y va a quedar sin sabor. Tus carnes. Normalmente yo le pongo un poquito más. Ya. Pero ya estás en otra. Suerte. Esta tiernita está ternera. Ah, no, perdón. Esta ternera está tiernita. Ahí, a ver, no veo. Está mejor que ayer. Está mejor que ayer. Yo le dejaría un poquito más. Ya. Fuego alto, sin tapar. No te me quemes. ¿No? Sí, sin tapar, sin tapar, para que no sube. No te quemes. No, fuego alto, sube, o sea, ya. Le bajo, pues. No. Fuego alto y sube el agua. No, quería que... No, no es cierto, Ale. No me sorprendas así, Ale, por favor. Para que vean el fuego, si estaba alto, ¿no? Para que esté alto. Están mirando, porque luego se pasa y ahí se pasa. Eso es lo que me da estrés. A mí me gusta de una forma la carne, las papitas, el arroz, pero ellos de otra. A mí me gusta la carne de una forma, pero yo sé que a ella como le gusta de otra. Y seguro a Nelly le gusta de otra. Y a Javier definitivamente le tiene que gustar de otra. Entonces, ¿cómo haríamos un pedacito para cada uno? Participantes, quedan 30 minutos. Espérate. Vamos, chicos, ya tienen que pensar en ir tapando esas ollas a presión, ¿ah? Va a tomar unos tres minutitos en que empiece a funcionar la presión. Les quedan 30. Tengo fe, creo que puedo ganar este platito. Y no va a ser el segundo. Si dependiese de ti. Sí, ya, Ale Fuller, tú te salvas, tienes que tomar una decisión. Que se vaya el jurado Javier Macías, que se vaya. Se vaya Macías, Dios mío. No, Peláez, no que se vaya a su casa. Que se vaya a tomar un té, una manzanilla, para que se relaje y vuelva suavecito. Natalia Salas, estoy aquí. Hola, Peláez. Estoy aquí. Qué lindo verte. Para mí también. ¿Cómo estás, mi querida Natalia? Bien, ya sabés. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla como...? Pues obvio. ¿Qué marco su nino ni qué marco su nino, amigo? ¿Qué marco su nino ni marco su nino? Peláez, de aquí a Broadway, señores. Sí, efectivamente, amigo Peláez, cuando tú quieras, podemos hacer el tour musical. ¿Sabes quién creo que tiene altas posibilidades de quedarse? La Katia. La Katia, ¿eh? La Katia, porque cocina bien, tiene ahí su sazón, tiene ahí su esquina, tiene su calle. Bueno, te cuento un secreto. Nosotros hemos hecho una apuesta ahí con el jurado. Yo debo confesar que yo no aposté por ti. Yo aposté por Katia. Pero el maestro Bocchio ha apostado por ti. Ha dicho... Yo le pondría mis fichas a Natalia Salas. Ha dicho, así que... Tremenda responsabilidad. Así que vamos, sí se puede. Ya no te voy a llevar a un brote. Sí se puede, él tiene ojo. Vamos, sí se puede. ¿Cuánto de caldo? Katia, ¿le estás poniendo cuánto de caldo? Medio, medio, medio. Medio. Katia, si tú me dices media botellita de caldo, yo le pongo media botellita de caldo y vamos con todo, bebita. Bueno, hemos hecho una apuesta ahí. O ella y ustedes, ¿quiénes creen que se salvan? Ya. Yo fui el único que puso mis fichas en Katia Palma. ¿El único? ¿Eso quiere decir que nadie ha apostado? Yo le tengo fe a Katia Palma. Solamente tú. Ya me estoy preocupando, ella. Pero tú tienes ese paladar que tiene todos los peruanos, así que no te voy a defraudar, Peláez. Señor Mesones. Limpiecito. Bueno, si esa es su definición de limpieza, señor Mesones, ¿qué le puedo decir? ¿Qué se les acabó a Mauricio desordenado? Mauricio quiere decir... Ay, tiene que ser poco el mes simples, el mes simples. Ahora van a ver lo que es un hombre ordenado, metódico, rápido, ordenado. ¿Cómo es la filosofía de un guerrero chaolín del gran chef? No te lo puedo decir. Tienes que tener unos años de preparación. Años de preparación. Dime, dime un segredito, una, una, una. Un puntito de la filosofía. Concentración. Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. Estofado se cocinará, lista estoy, aquí estoy. Qué riquito va a quedar. ¿Qué tenía que cocinar? Ah, sí, ya. Vale, ¿cómo vas? Eh, tengo una consulta. Ya, este estragón me lo vas a tirar así, pues, deshojado. Le he atado. Ah, ok. Deshojado, un poco de hojas de estragón. ¿Ya lo probaste? Mira, pruébalo, es bien potente. ¿Se puede comer al directo? Sabe a anís, pero como anís súper licoroso. Uy, abuelo, mantequilla, aguas de tamarindo. La gente se está avanzando. Bien, las papitas son el estragón, ¿te acuerdas? Sí. Acuérdate lo que te pasó la última vez con el romero, que fue muy potente, que te cambió el sabor del romero. Este es el estragón, ¿ya lo probaste? Ok, no, todavía no. Pruébalo, ¿verdad? ¿Pruébalo? ¿Para qué? Para que sepas a qué sabe, pues. Sabe... Una hierba, ¿no? Sí, otra vez, prueba bien. Sabe a anís, pero como a licor de anís. Es bien fuerte. Es fuerte. El guante tiene sus ventajas y sus desventajas. Para abrir las latas me va bien, para deshojar me va mal. Entonces, uso mi otra mano. ¿Ya tiene sal esto? Ya tiene sal y acá voy a poner el... Acá voy a hacer las papitas con la mantequilla. Me parece muy bien. Hay un poquito de carne que puse acá para terminar de dorar. Está muy bien, está muy bien. Cuando salga esto, la cortas por la mitad, el estragón, un poquito más que esto, hermano. Sí, ya. Un poquito más. Natalia, ¿cómo vas? Bien, estoy cortando la cocción, sí. Bien. Ya, no pierdas tiempo en eso. Ya. Avanza con otra cosa. ¿Ya probaste el estragón? No. Conócelo, prueba un poquito. ¿Así, crudito? Sí, claro. Es una hierba, es una hierba anizada. Ah. Es una licor de anís. Sí, 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 lo he probado una vez en mi vida. Ya, entonces solamente necesitamos... Un poquitito. Eso, con eso estamos. Tal vez dos ojitas más y ya está. Ya. En una sartén, perfecto. Esta sartén, cuando esté caliente, vas a echar un poquito de aceite y mantequilla. Ok, las dos. La mantequilla se quema, el aceite es para proteger la mantequilla. Tú me has dicho que tú ves tutoriales de cocina, así que tú sabes eso. Veo programas. Programas, ¿no? O sea... No, 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 no.